Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Nueva partida de Deep by Delight Esta vez vamos a usar el espectro, ¿vale? Al campanitas, al invisible, como queráis llamarle Nada, vamos a ver qué tal se nota jugar con este personaje Que la verdad que me estoy viciando mucho al asesino, así, al asesino de Deep by Delight, ¿vale? Le estoy dando muchísimo, ¿sabes? Es que me estoy viciando, las cosas como son Y nada, vamos a ver qué tal se nos da esta partida Porque antes probé, iba a subir una partida con la enfermera, con la calabaza ardiendo y todo, en plan gracioso Pero no se puede, ¿vale? Es que está tan nerfeada que es que no se puede jugar con la enfermera Es que no puede, es imposible Bueno, pues la primera presa de hoy Acá me he usado cada herramienta por un botiquín Mala suerte, niña, lo siento Encima vas a tener la mala suerte de que justo aquí está el sótano Encima, para colmo, tienes esa mala suerte, niña Ahí está Perfecto Bueno, ya hemos colgado el primero Vamos a ir a por el segundo, no soy de campear, ¿vale? Yo, las partidas que gano en Deep by Delight Son en plan, masacre En plan, vuelvo, 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 vuelvo y así todo el trato, ¿vale? Me gusta, me gusta Sangre, sangre Y tú, ¿qué? Y tú, ¿qué? Uh, tiene el puto spring Venga, anda Ala Se la llevo puesta Uh, jajajaj 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 ¿Qué haces ahí, niña? Madre mía, tú La que estoy liando Ya, te cuelgo a ti otra vez Porque te la has ganado, macho Te la has ganado pulso Ven aquí a todos tus compañeros a un toque, macho A otro caído que la acaban de reanimar Y tú ahí haciendo el parguela Uh, jajajajaj Uh, jajajajaj Uh, jajajajajaj Uh, jajajajajaj ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que raro ¿En serio estás aquí reparando en vez de curar a tu compañero, niña? ¿En serio? ¿Cómo eres tan cabrón? Ay, Dios Vale, vamos para allá Estoy harto de las ventanas, tío Ahora voy a por ti Que tú me llevas jodiendo no sé ni cuánto Mira, niña Es que tienes mala suerte Lo tuyo ya es mala suerte, ¿vale? Es decir, iba por ella Pero es que te veo a ti otra vez de nuevo Y es que me lo estás pidiendo a grito Es que mira, mira, mira Es que me lo pides a grito Lo siento Es que me tiras pales, estúpido No entiendo qué estás haciendo Vamos Al hoyo Vale, pues tú sí que te vas al hoyo ya definitivo Te siento Vamos a partir este motor de aquí Llegamos Y tiras el cable Vale, vale, vale Qué mal perder Pero bueno ¿Veis lo que os digo? Están todo el rato aquí, tío Están usando esto Porque se ha construido De una manera buenísima Para dar vueltas, tío Pero es que además eso Se les ha construido perfecto a ellos, tío Eh, mira, mira Otra vez Va, tira para esta zona todo el rato, tío Porque es que le viene genial Me tirará el pale Y fijaros, ¿veis? Sale corriendo para allá otra vez Me han tocado unos supervivientes buenísimos Buenísimos jugando No saben hacer otra cosa Que ir para esa zona Los voy a ganar igualmente Así que que ellos estén tranquilos Lo que sí es posible Joder, tío Quería usar el impulso de carrera Justo para huir Pero te lo has llevado puesta, niño Ay, Dios Lo que sí es posible Que iba a decir Que se me escape uno, ¿vale? Porque siempre el último Es muy, muy, muy probable Que escape Por el hecho de que Se pone escondido en todo el mapa Agachado Vete tú a buscarlo, ¿sabes? Encuentra la trampilla y adiós Eso sí es muy probable Pero bueno Me he ido contento matando a tres, la verdad Vamos Al hoyo Esto otra vez Mira, 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 mira Mirar para donde va ¿Vale? Atento ¿Ah, no? Pero niña, ¿qué has hecho? ¿Qué coño acabas de hacer? ¿Acabas de ver a tu compañera? Es que la acabas de dejar vendidísima ¿Qué cabrona? La he dejado súper vendida, macho ¿Cómo le sacas delante a mí, tío? Y la cosa es ¿Dónde está el cuarto? Porque el cuarto hace rato que no lo veo, ¿eh? Joder, está desaparecido Está por ahí en plan A mí no me cogen Yo sigo partiendo motores Anda Mira Esta chica tiene el don de la oportunidad Te vi Pero paso Voy a colgar a esta que me está Me está hartando un poco La otra ya sé que está un toque Así que no me preocupa Así que te voy a colgar a ti Que me llevas jodiendo todo el día Niña Te vas palo yo Que me llevas jodiendo toda la partida Vamos para allá Tiro, tiro, tiro Vamos En serio, ¿eh? Madre mía, lo que me ha jodido No sé ni cuánto tiempo he estado siguiendo Ahora la descolgarán seguramente con la misma Pero bueno Esta mujer va afuera Me lo han reparado Vale Niña Te cuelgo a ti Porque te lo mereces Porque me has estado jodiendo todo el rato Jugando de manera sucia Tú me jodes jugando así Yo te jodo a ti Mira, mira, mira Ala Me entretento un rato curándote Vamos a por esto otra vez Vamos a por esto otra vez Que esta no buena Vamos para allá Ala A ver La verdad es que me están jodiendo un poco con esta zona Se están aprovechando mucho, tío De esta zona de aquí Y tú, niña Eres muy perra, ¿eh? No reanimas a nadie Estás todo el rato reparando motores tú sola En plan Que le den a mi compañero Las estoy usando de cebo ¿Sabes qué te digo? Que tú te vas para el oído ¿Vamos? Ahí está Que pille Has fallado tu único intento de sobrevivir Que penita me da Y has tirado el último pale que quedaba en esta zona Que había muchos, por cierto Entre los pales y las ventanas Me tenían a mi jodidísimo Tú vente para acá Tío, ¿qué pasa? ¿Pero que todas van con impulso de carrera o qué? Me cago en la leche Tío, que es impresionante, ¿eh? Vamos Tú te vas al hoyito ya Me estás jodiendo un montón Tío ¿Qué cojones? Aquí está Digo, ¿dónde se ha metido? Vale, aquel motor ya me lo repararán seguramente Es lo más probable Ya lo que cuelgo y demás Pero bueno Voy a ir corriendo para allá, para ese motor Ahí está Lo sabía, ¿eh? Ya está Era, era, era lógico Vale, pues lo que digo Lo voy a matar a tres Porque a cuatro Me va a dar a mi quena Seguramente por encontrar la trampilla y demás Y adiós Ojo Mira, mira, mira ¿Veis lo que os digo, tío? ¿Veis lo que os estoy diciendo? Otra vez Es que todo el rato Se vienen a esta zona de mierda, tío Todo el rato, tío A dar vuelta Hola Ay, Dios Me la atrapa acá Para que el otro Mientras esté reparando A lo mejor, ¿sabes? Se piensa que no me encuentran Niña Ahí está, ¿has visto? Y queda ese que, si no me equivoco Le he colgado una vez solamente Ay, qué putada, tío Pero bueno Esta es una partida bastante divertida, ¿vale? Es decir Me lo he pasado bien Y más Me las he cargado a todos Tío, es que me las he cargado a todos Los he matado como he querido Bueno, chavales Esta ha sido la partida Una partida frenética Sinceramente, ¿vale? Todo el rato Con persecuciones y da magia contra el reloj Se me ha escapado el último al final Que si no me equivoco Le he colgado una vez Ahí está Le he colgado una vez Ese me tiró del cable Y los demás muertos Y nada Yo creo que la partida Ha estado bastante buena Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo video Adiós